Me has llevado solo lo que yo quería Me has dejado bailando bajo la luz del día Solo ha sido la historia que se acaba cuando sale el sol Y así es mejor Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño Coririo en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano y vuelvo a tu lado Calculando Acercarme demasiado Planeando La manera de manejar tus manos Comparo Con el resto del ganado Y decido dar Un paso más Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Coririo en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Son las doce hasta las cinco que utilizaré No hace falta que mañana te vuelva a ver Solo un coche necesito para volver Chao cariño, esta noche lo he pasado bien Amores de barra y un lápiz de labios mal puesto en el baño Coririo en los ojos Coririo en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Amores de barra Y un lápiz de labios mal puesto en el baño Coririo en los ojos Pego, te derrime la copa en la mano Y vuelvo a tu lado Sin ti soy un pasaporte vencido Un hombre que ha perdido mil batallas Una asociación de penas y olvido Y una voz gritando amor no te vayas Sin ti soy el nada de una propuesta Un error que pasa a ser reincidente Una bienvenida llena de ausencia Un niño que se extravió entre la gente Entre la gente Es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano De tu mano Cintia estoy sin agua en pleno desierto Y mi cuerpo vive haciendo protesta Cintia se me aleja todo lo bueno Cintia se me aleja todo lo bueno Cintia se me aleja todo lo bueno Soy un desterrado buscando tierra Cintia soy el ente que obviro el nombre Cintia se me aleja todo lo bueno Soy el presupuesto de un alma en quiebra Cintia se me aleja todo lo bueno En definitivo un cero a la izquierda A la izquierda Es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano Es por eso que estando contigo Es por eso que estando contigo Me siento en pleno verano Llegando a puertas del cielo y de tu mano De tu mano Sabes mejor que nadie te enviaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Que no estoy de razones pa' despreciarte Sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Dile a quien te pregunte Dile a quien te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui loco Échame a mi la culpa Y que una nube de tu memoria me borre a mi Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Y allá en el otro mundo En vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mi Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esa herida mortal no para desangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero sirvo otro tequila que quita mi herida Ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al besarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Ay, esta herida mortal no para desangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Cantinero sirvo otro tequila que quita mi herida Ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, amor, 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 ¿por qué me engañaste? Ay, amor, 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 amor Ruedas en sol, sueños en dos Una brasilera, una forma entera Nada normal, nada de la vez Nunca se hace tarde, una brasa que arde Deja el sal en el mar, deja tocar aquella canción One more time, one more time, one more time One more time, one more time Tratividade, trate-me, trate como um candeeiro Somos do interior, dominio Somos los que son, los que no están And I snuck against you One more time, one more time One more time, one more time Gracias por ver el video. El amor después, el amor tal vez se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva al dolor, en la esencia de las almas. En la ausencia del dolor, ahora sé que ya no puedo vivir sin tu amor. Sé muy bien, te aprendí a querer, el perfume que lleva al dolor, en la esencia de las almas. Dice toda religión, para mí que es el amor, después del amor. El amor después, el amor tal vez se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué, y ahora que encontré el perfume que lleva al dolor. La esencia de las almas dice toda religión. Para mí que es el amor, después del amor. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor. ¡Gracias! 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 Escapado de tus padres Estás aquí en la playa sola Para bailar conmigo ahora Dime dónde te llevo, dime, dime, dime Sirena, tú tienes la llave que abre mi juventud Tu pelo suelto al aire me envuelve hasta enamorarla Imposible no querer pesarte, perdere el norte y el sur Eres al fin del mundo, un deciso, un volcán Para mi fruta proibida Tú eres al fin del mundo, un ángel Te quiero esta noche, esta noche te quiero, deseo, te quiero Las flores y el mar nos han vuelto a espiar Siente que perfume en el aire Nadie más lo sabrá jamás Solo yo Así solo yo Eres al fin del mundo, un diagón Que me risa la piel, are de bambú Eres al fin del mundo, un abrumo, un volcán Para mi fruta proibida Conecto un avión para buscarte Entonces teme esa paz de Europa, Asia y el Oriente ¿Dónde? En eso un secuestro al avión ¡Ja! ¡Qué loca situación! Nos dirigimos hacia Cuba al revés Me quedo yo parado en paradero En la playa y en el sol Mujeres ron y las palmeras Me quieren empaucar Pero yo te extraño tanto No te puedo olvidar Y yo tengo que encontrarte, encontrarte a ti Te extraño Te extraño Te amo, yeah Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en Cancún Ando buscándola en Cancún Ando buscándola en Honolulu Te extraño Te amo, yeah Llegando a Italia La estación Con un kiwi la miré Por los canales de Venecia La persecución No me ha visto, no se ha enterado De mi desesperación De repente esta góndola se hundió De me doce, no se ha enterado He dicho en silencio, he caído mal Que me han disparado con balas cargadas de rabia y frustración Por ser como yo soy Que me han lastimado la niña mayor Comiéndote penas, pecados, las deudas de tu progenitor Que no te pregunto Ya no quiero que me digan que debo y que es lo correcto Que el trabajo y que la mentira yo quiero sobrevivir Y a veces me parece un poco extraño Dar tanta explicación a los demás Que te digan que se dice y que comentan Que ya no eres igual, que estás peor Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá Si al final a quién le importan tus historias Si te creen feliz Oh no, voy a ser feliz Te he dicho en silencio, he caído mal Que me han disparado con balas cargadas de rabia y frustración Por ser como yo soy Que me han lastimado de niña mayor Comiéndote penas, pecados, las deudas de tu progenitor Que no te pregunto Ya no quiero que me digan que debo y que es lo correcto Que el trabajo y que la mentira yo quiero sobrevivir Y a veces me parece un poco extraño Dar tanta explicación a los demás Que te digan que se dice y que comentan Que ya no eres igual, que estás peor Y a veces me parece un poco extraño Que nos preocupe tanto el que dirá O si te creen feliz Ya no quiero que me encuentre Quiero ser feliz No tocar peligro de muerte O no tocar las tibias y la calavera Me hacen dudar Me hacen ir más allá Verte correr Verte pedirme más Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llaras en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre llena de un olor Es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale algo mejor Y qué calor Me gusta tu infierno Oh, qué calor Echa más leña al fuego que es abrasador Que ahora está dentro de mí Me hace sudar Me hace volver a ti Y si volviera a nacer repetiría Y si volviera pediría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen llaras en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre llena de un olor Es que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien Me haces tanto bien Me haces tanto bien Enseñame a bajar tu cremallera Ya sabes dónde voy Ya sabes que he pasado la frontera Arrancando algún botón Que tú ya sabes que te pido más madera Y te pidas más nivel Ya sabes cómo mantener la hoguera Ya sabes cómo está huella mi piel Que tú me quemas con la punta de tus dedos Tus manos en mi piel Me quemas con tu lengua que es de fuego La sangre hierve o no lo ves Ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy Ya sabes cómo soy Ya sabes que me entra la primera Ahora me sale algo mejor Me haces tanto bien 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 Música Che bello è quando c'è tanta gente E la musica, la musica ti fa star bene È una rivivine, è una rivoluzione Quando ci si può parlare con una canzone Che bello è quando lo stadio è pieno E la musica, la musica riempie il cielo È una rivivine, è una rivoluzione È una rivivine, è una rivoluzione Ciao mamma, guarda come mi diverto 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 E quando tramonterà il sole sopra la città Un'anima sola, un corpo unico È una rivivine, è una rivoluzione È una rivivine, è una rivoluzione Ciao mamma, guarda come mi diverto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 no hay calor. El sol avanza, mi piel ya se quemó. Tengo la panza, color de un camarón, pero a mi lado un gringo. Se ha quedado dormido y ahora está encendido. Ya vengo a los bomberos por Pablo. Llegó el momento del rico Chacuzón. No vengas, Pablo, porque eres un neón. El hijo de los guispe, que no sabe nadar, lleva tres litros de agua. Entra un flaquito y sale el barrio. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor. Tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudar, lo pensó en dos, en dos. Dicen que por una costilla hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al día que sale espacio, qué historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar, por qué negar, que es lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que no pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habré pintado en mi caso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, nosotros con el machismo, ustedes con el feminismo, y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitara la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Al día que sale espacio, qué historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar, que es lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pida podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habré pintado en mi caso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habré pintado en mi caso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habré pintado en mi caso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, que hubiera pintado en mi caso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, que hubiera pintado en mi caso, si no existieran musas como ustedes. Te estoy mirando a través de este espejo, parece una gata moviendo el trasero. Dos curvas alimentan la tentación Que te come desnuda en mi imaginación Pareces una gata y yo un ratón Amarte tras las rocas o en una cabaña Amarte a todas horas sin pensar en nada Dejémosnos llevar por esta situación Desata con tu furia toda esta pasión Amarnos en el cine o en la detección Es que vale la pena ser un bandido Es que vale la pena ser fugitivo Es que vale la pena cuánto te quiero Es que vale la pena por ti me muero Es que vale la pena ser un bandido Es que vale la pena ser fugitivo Es que vale la pena, cuánto te quiero Es que vale la pena, por ti me muero, muero Parece sumergida en un jardín de sueños Despifarrando ganas, amor y deseo No hagas de un vaso de agua un mar de sal Regálale al destino tu voracidad Deja que mi capricho se haga realidad Es que vale la pena, ser un bandido Es que vale la pena, ser fugitivo Es que vale la pena, cuánto te quiero Es que vale la pena, por ti me muero Al final de la gran vía, justo por la media noche Rompese al pedir café con tu sonrisa ¿Cómo fue? Me miraste yo también Y fue imposible ya retroceder Las largas piernas que hoy por hoy Hacen que me falte el aire Y el detalle de una boca es criminal Toda la miel nos miramos otra vez Y el mundo empezó a desaparecer Los reflejos de tu pelo negro Piraní me dan Tu voz menos sabe, acepto el extranjero Me acaba de rematar Hombre con mujer Pasión en los espejos del café Peces en la piel Amor en los espejos del café Debe ser la cobardía Que sujeta mi zapato Prendo otro cigarro bajo Y mi cortina Mientras tú Desde un taburete azul Monopolisas el aire y la luz Quiero saltar sobre ti Igual que un gato salvaje Cuando no me vea nadie Soy así Déjame Sé que no voy a caber En mi jersey Si me dices ok El contraste de tu bronceado Con mi dividez Hace que si das el primer paso Nos irá muy bien Hombre con mujer Pasión en los espejos del café Besas en la piel Besas en la piel Amor en los espejos del café Na, 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 na Se me acaba el intento y la metodología Cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende de consejos ni razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque esta me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para irme Y rutas ciegas, sardos, mudas por pensar en pesadillas Es todo lo que he sido, por fin me he convertido En una cosa que no hace, otra cosa más que amarte Y es aquí día y noche y no sé cómo olvidarte Ya 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 voy a ser, porque ahora crea, que era bestechada Rope con maleta mucho desquiciada Completamente descontrolada Tú te descuento y no me dices nada Se me ha vuelto la cabeza unido Como es solamente tú tienes tan hilo Y no me escuchas lo que te digo Mira que no se va a pasar conmigo Cada día La luz del amanecer los desafía Tras los sueños del mundo que nadie quería Tuya es miseria, es trapos, hijos de la misma agonía Y en la ciudad Con sus brazos abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados la vida real Les llega oportunidad, les muestra el rostro duro del mar Inundados, springtime, favela la mar Y la esperanza no está en el mar Y en las antenas de TV El arte de vivir con fe Sin saber con fe en qué El arte de vivir con fe Y sin saber con fe en qué Cada día La luz del amanecer los desafía Tras los sueños del mundo que nadie quería Tuya es miseria, es trapos, hijos de la misma agonía Y en la ciudad Con sus brazos abiertos de tarjeta postal Con los puños cerrados la vida real Les llega oportunidad, les muestra el rostro duro del mar Inundados, springtime, favela la mar Y la esperanza no está en el mar Y en las antenas de TV El arte de vivir con fe Y sin saber con fe en qué El arte de vivir con fe Y sin saber con fe en qué Oración Nos vemos en el mar ¡Suscríbete al canal! 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 Ritmo, ritmo de la noche 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 Venga a cantar, yo no me quiero a fare Venga a cantar, venga a bailar Ritmo, ritmo de la noche ¿Quieres tocar la guitarra o me quieres tocar a mí? Ritmo, ritmo de la noche 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 Muchacha, baila mi rumba Escucha el son de mi banda Vente con mi ritmo Ya la música está aquí El calor contagia así Tú ves que es muy fácil Son para el impulso de vivir y sentir Explotan las ganas de este ritmo San Martín Toma, toma Oh yeah, oh yeah Toma, toma Oh yeah, oh yeah ¿Por qué no me sigues? No te quedes, no te quedes No te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes Una vuelta, un paso atrás Si tú quieres bailar bien Oye mi música Rumba buena va a bailar Goza mi ritmo Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Baila al ritmo de San Martín Baila, baila, baila Abela, baila, 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 baila lo ila, baila, 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 bail Come on, come on, dance to my Roomba Move side to side, it's like a samba Turn around, step back, jump up, get down Turn on to my rhythm, to my band, my Roomba sound Swing out your hips and begin to vibrate Then clap your hands, now kiss your date Do it, do it, you look good, you look good Do it, do it, you feel good, you feel good Dance to my Roomba Keep me going, keep me going, listen to the gonga Keep me going, keep me going, that's the way you Roomba Dance to my Roomba We love you, Roomba Ooh, dance to my Roomba Ooh, dance to my Roomba You look good, you're a Roomba Beso, no quiero más, porque tu amor me va a cansar, tal vez me vaya a ir, no sé, tú no me vas a dar de él, yo sé. Vivir es lo mejor que bien, amor me vas a amar después, salud te puedo embriagar, aunque me puedo desmayar. No hay algo más, te puedo confiar, si tú quieres, no, no puedes mirar, no sé, va a correr, no sé, va a chijar, es el disco bar. Un, dos, tres. Pueda gritar el disco. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿In any way when you're doing the dance? Necesito de un tambor y un pañuelo pa' danzar Una hoguera como amiga y una noche pa' amar Necesito del perdón y del tiempo que se va Pa' que se lleve mis penas y pa' poder olvidar A ella, una mujer que sea buena Que tenga buen corazón y que sea mi vida entera A ella, una mujer que me quiera Que me llene de ilusiones de verano y primavera Que sea un amor, un todo puro y bien leal A donde esté mi vida plena para poder festejar A ella, una mujer que sea buena Que tenga buen corazón y que sea mi vida entera A ella, una mujer que me quiera Que me llene de ilusiones de verano y primavera Ay, Diosito Santo, cielo, años y todavía la espero Ay, Diosito Santo, bájamela del cielo Van pasando los años y todavía la espero Ay, Diosito Santo, bájamela del cielo 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 Págame una de esas tú Para que conmigo se enamoró Págame una de esas tú 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 Cuando te quiero Un año de amor No tardes mucho tiempo Al fin tranquilo en mi casa Sin mujer una semana Dios ha escuchado mis plegarias Y mi suegra está en cama Por culpa de él no salgo nunca Y cuando salgo esta enfermera La última vez que fui al cine Fui a ver la viola entera Cara dura Me tiene aburrida No hay quien lo mueva Cuando te quiero Extraño de amor No tardes mucho tiempo Habla mil horas por teléfono Y siempre la misma charla Que si Manuela está más gorda O si Cristina está más flaca Para tener la casa limpia Yo trabajo el día entero Y cuando él llega en un minuto La convierte en basurero Te pido que me ayude Y él no mueve Y él no mueve un dedo ¿О lo mueve un dedo? ¿Qué sí? ¿Qué sí? ¡Tれない de mi verdad! No tardes mucho tiempo Para sacarle un centavo yo tengo que hipnotizarlo Tirarme al suelo de rodillas, suplicarle por robárselo Con este asunto de la dieta comer en casa es un castigo Ella no bajó ni un gramo y yo perdí ya cuatro kilos La fiesta ya empieza, me voy con mis amigos Oh, cuando te quiero Extraño mi amor, no tardes mucho tiempo Cuanto te quiero Cuanto, cuanto Te extraño mi amor Mira, mentirosa No tardes mucho tiempo Hey, tú y yo Es así Sub y baja Pero un día al fin Sin querer Nos va bien Cuando uno ha dicho se acabó Una voz Dije no Y se queda Si de ti Dejame No te voy a suplicar Daña cruz y bastante Aunque todas las comas no puedes escapar Aunque todas las comas no puedes escapar Hoy, si te vas Y a verás Que no es tan fácil olvidar Sabe bien Sabe mal Sabe mal Como sea Pero es tan real Que al final Que al final Lo demás No te importa No lo sufrí Si quieres dejarme No te voy a suplicar No voy a sufrir Daña cruz y bastante Aunque todas las comas no puedes escapar Aunque todas las comas no puedes escapar Correrá, te esconderá, te esconderá Pero no te escapará Correrá, te esconderá, te esconderá Pero no te escapará Hoy, una voz Dice no Y sé que Dime adiós Si de ti Dejame Yo te voy a suplicar Lo suplicaré Si no es tarde Si no es tarde Que no te desesco No te desesco Si de ti Dejame Yo te voy a suplicar No te desesco No te desesco Si no es tarde No te desesco No te desesco Yo te desesco Yo te desesco Hoy no me adiós, hoy ya verás, nunca vas a escapar Hoy no me adiós, hoy ya verás, nunca vas a escapar No te puedes escapar No te puedes escapar No te amas y dejaré de ahoyar a la luna Te entiendes mucho más que yo A este mundo y sus criaturas Arráncame el corazón, sácame de este lugar Y llévame muy lejos, rocéame de espejos, quiero ver solo tu reflejo Nena, obsesión, obsesión La bola del destino Te puso en mi camino Por eso tu obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo, tú eres la obsesión En tu rabioso corazón Me muestren todos los secretos Y que tu efecto dominó Derribe todos mis miedos Es imposible mi amor, que tanta pena y dolor No seas, yo he sido impuesto por Dios o por quien sea Hay que darle pelea Hay que darle pelea Eres mi obsesión Obsesión Una bola del destino Te puso en mi camino Por eso tu obsesión Obsesión Cuando no estás conmigo, tú eres la obsesión ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie Nadie es mejor que nadie Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si yo era ante tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, verdaderos de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida Fotosa contra luz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la incertidumbre Hombre ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si yo era ante tu puerta, de nada sirvió Si yo era ante tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, verdaderos de amor Os enseñé mi trocito peor Me siento hoy como un halcón Retales de mi vida Fotosa contra luz Me siento hoy como un halcón Me siento hoy como un halcón Acábe ME QUIERO DEFENDER Dame mi alma y déjame en paz. Quiero intentar no volver y acabar. Dame pequeñas letras para continuar en la brecha. Me siento hoy como un alcohol llamado a las pilas de resurrección. Gracias por ver el video.